...española, don Jesús Sánchez Alaví, como quiera, por favor. Señora consejera, señor diputado, alcaldesa, señor Gonzalo, amigos, pues en fin, yo recogí este testigo de tener que ser presidente de este jurado, con sus más y sus menos, porque como sabéis, aquí no se puede hacer nada, ni en este país, ni en esta región, ni en este mundo, sin que tenga que haber polémicas añadidas y que entorpecen la verdad de las cosas, pero es que somos así, o semos así, que decimos los extremeños. A veces se depirtúan las cosas porque la cortina de humo que se crea por delante impide ver la luz que siempre hay detrás de las cosas. Y yo creo que la idea esta era tan buena, tan necesaria, en primer lugar, por recordar y que se perpetuara el nombre de dulce, que merecía la pena, y en segundo lugar, como no, por la literatura, porque es bueno que haya premio, porque aunque es verdad que los lectores legitiman a los autores primeramente, pero también es necesaria la opinión de los que son expertos o son maestros, o por lo menos hay que darle también a los libros el barniz, el premio, que le da como una unción. Los premios literarios son necesarios también para nosotros los escritores, los necesitamos. Porque es la forma de examinarlos y de saber si estamos en el buen camino. Por eso nos presentamos a los premios y pasamos por esa experiencia que puede resultar a veces humillante. Pero estar en los premios yo creo que siempre es bueno. Y cuando se seleccionan unas novelas como las que teníamos finalistas de aquí, pues nos damos cuenta de que hay muy buena literatura, porque todas merecían la pena haberlo ganado. Pero al final, entre todos, nos ponemos de acuerdo por lo que creemos que aporta más, que es más novedoso, que nos ha gustado más, que nos ha llenado más, y así sale el fallo del premio. En estos cinco relatos, no le vamos a llamar novela, en estos cinco relatos de Gonzalo, pues veíamos una serie de cosas que nos habían encantado, nos habían hecho disfrutar con la buena literatura que es lo que él hace. En primer lugar, pues lo que ya conocemos de él, que es un muy buen escritor, que escribe muy bien, con una limpieza, con una claridad, sin añadidos, innecesarios. En segundo lugar, porque había un compromiso muy serio con la literatura. En la literatura se la toma en serio, y eso se ve en conversación muy bien. En los cinco relatos se aprecia. Pero no solo con la literatura, sino también con el conocimiento, con la ética, con otras cosas que tienen que estar en los libros, que no son solamente sucesos añadidos unos a otros y encadenados, sino que tiene que haber algo más. Nos gustaba que ellos hubiera guiños a la filosofía, a la ética, al conocimiento, a la enseñanza, a la docencia, es decir, a las cosas que componen el mundo de Gonzalo, donde él desenvuelve su vida. No se tiene por qué ir más allá, ese es su mundo. Pero al mismo tiempo aparecía también una visión de personajes, de escenas, de cosas, que sin parecerse unos a otros, tenían un hilo conductor general, que es esa conversación, que no es solo la gente ponerse como una grillera a soltar y soltar ideas, sino que es algo más. Esa conversación tan necesaria para que las personas podamos sacar lo que tenemos dentro de nuestro corazón y expresarlo. Digo que el libro nos pareció muy, muy, muy interesante. Optamos por él. Es un autor extremeño, pero no porque fuera un autor extremeño. Yo lo he repetido en todos los lugares, porque también estaba de Irlandero, y los otros escritores también son muy reconocidos, y los libros también eran buenos. Sino porque, como digo, era novedoso, porque aportaba, porque nos había gustado, y porque nos parecía que entre todos los demás era el que se merecía este breve. Por lo tanto, yo en primer lugar agradecer el que se me haya dado la oportunidad de...